¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos por acá de nuevo. En el vídeo de hoy, que va a ser un vídeo muy breve, les voy a contar cuáles serán los dos estadios que van a acoger tanto la final como el partido inaugural de la Copa América 2024 que se celebrarán los Estados Unidos. Así que quédate porque te lo cuento todo. Vamos a verlo. Bueno, entonces la Copa América en sus redes sociales y también la Colmebol con su presidente Alejandro Domínguez a la cabeza en un corto vídeo que sacaron en YouTube y también como ya lo mencioné en sus redes sociales dieron a conocer los dos estadios y las dos ciudades, obviamente, en los cuales se van a llevar a cabo la inauguración y la final de la Copa América 2024. Él nos mencionó en el vídeo de manera breve que se eligieron dos ciudades de categoría mundial y dos escenarios de alto calibre para acoger estos dos partidos tan importantes. ¿Cuáles fueron estos estadios? Pues sí, el primer partido de esta Copa América 2024 se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta en Georgia y la final se llevará a cabo en el estadio Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Entonces tendremos estos dos megacolosos de categoría global, de categoría mundial acogiendo dos partidos que también estamos seguros que van a ser de categoría mundial y se van a llevar toda la atención de nosotros los latinos pero esperemos que también de mucha gente en el resto del mundo. Así que vamos a ver un poco sobre estos estadios. Empecemos mencionando al maravilloso Mercedes-Benz Stadium. ¿Qué señor estadio, señores? Este estadio es uno de los estadios más modernos del mundo uno de los estadios más impresionantes de los Estados Unidos y de todo el continente americano y también es un estadio que a pesar de su juventud que fue inaugurado en el año 2017 solamente y con una capacidad para 71.000 personas es un estadio que ya ha acogido eventos de clase global y que estamos seguros porque ya se ha confirmado que recibirá muchos otros así que para su corta edad ya se está volviendo un escenario bastante mítico e importante. Empecemos mencionando una de las características más espectaculares de este estadio que es su techo retráctil. Es un techo espectacular que está compuesto por ocho paneles los cuales son retráctiles y obviamente se abren y se cierran pero de una manera muy elegante dándole un aspecto espectacular a este estadio y cuando se cierra tiene el logo de Mercedes-Benz en toda la parte superior. Es brutal. Pero ya cuando estás adentro es un estadio de suprema alta categoría y tiene unas pantallas que también están en toda la parte superior digamos en la parte del techo tiene unas pantallas LED que están en todo el estadio en 360 grados un espectáculo visual y vamos a hablar ahora de los espectáculos que se han acogido acá y de los que vienen para esta maravillosa arena. La casa del Atlanta United de la MLS y el Atlanta Falcons de la NFL ya fue testigo del Super Bowl 53 el cual tuvo demasiadas emociones y le dio digamos un debut a este estadio dentro del Big Stage dentro del gran escenario mundial que ya sabemos que el Super Bowl es súper importante para los estadounidenses. No solamente eso sino que va a ser el estadio inaugural y va a acoger otros partidos más de la Copa América 2024 celebrada en Estados Unidos también será uno de los estadios miembros de este grupo de ciudades y estadios para el Mundial United 2026 para el cual Estados Unidos es parte de estos tres países junto con México y Canadá y también será la sede del Mundial de Rugby del 2031 masculino y el Mundial de Rugby del 2033 femenino. Este estadio va a ser brutal me parece que no puede haber una mejor elección normalmente se eligen ciudades un poco más cliché como Nueva York el MetLife por ejemplo o Los Ángeles que bueno igual espero que sean parte de las sedes de la Copa América del próximo año que todavía no se saben solamente tenemos estas dos Miami y Atlanta pero de momento me parece que este no puede ser un mejor escenario para inaugurar esta Copa América porque es un estadio de clase global como ya lo pudieron ver esperemos como recibir a la Copa América continuamos ahora con el Hard Rock Stadium de Miami y justamente este estadio es un escenario supremamente famoso en el cual se han llevado a cabo muchísimos momentos importantes en múltiples deportes a lo largo de la historia este estadio fue inaugurado en el año 1987 en agosto y tiene una capacidad actualmente para aproximadamente 65.500 espectadores 65.300 es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y de los Miami Hurricanes que son como una especie de equipo de otra categoría inferior que también es de fútbol americano pero la verdad ese tema no lo domino digamos que dejémoslo en que es la casa también de los Miami Hurricanes este estadio no solamente es la casa del fútbol americano de la ciudad de Miami sino que también es un escenario multipropósito en el cual se juegan otros deportes se han llevado a cabo 6 Super Bowls y el último que se jugó fue el Super Bowl 54 también se llevó a cabo en este estadio WrestleMania 28 que ya sabemos que es el evento más importante de la lucha libre profesional WWE de los Estados Unidos que es un evento también muy visto a nivel global se han llevado a cabo dos series mundiales de béisbol eventos de Monster Jam se lleva a cabo la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami eventos de boxeo grandes conciertos y fútbol de grandes promociones europeas que van a Norteamérica para hacer lobby de sus equipos antes de las temporadas es decir las pretemporadas europeas o también las selecciones sudamericanas eligen mucho este estadio para jugar partidos amistosos debido a la gran comunidad latinoamericana que vive en el sur de la Florida así que por eso y por mucho más ese estadio recoge muchísima historia pero no solo eso sino que la sigue construyendo ya que será la casa de la final de la Copa América 2024 y también será parte del Mundial United del 2026 obviamente Miami y Atlanta serán parte con estos dos super estadios para mí la pregunta queda ya para ustedes ¿qué tal les parecen estos dos estadios? a mí me parecen brutales más que todo el estadio de Atlanta creo que es un escenario fantástico para llevar a cabo la inauguración y Miami también creo que es un escenario fantástico para llevar la final debido a que digamos que es la capital latinoamericana dentro de los Estados Unidos así que creo que es el lugar perfecto también esos dos estadios me parecen brutales pero ¿qué les parece a ustedes? díganme ustedes en los comentarios ¿qué piensan? también díganme ¿a qué país están apoyando? yo soy colombiano pero bueno espero que vaya una una muy bonita competencia espero que Colombia lo haga muy bien pero bueno muchísima suerte a todos y en diciembre les voy a traer un video más sobre este tema ya cuando tengamos resuelto digamos la fase de grupos y también todos los estadios que van a ser parte de esto estamos muy atentos y se los vamos a traer en primicia les mando un abrazo espero que hayan disfrutado del video suscríbanse y bueno un video express express ya saben que hablo mucho pero muchísimas gracias gracias por llegar a esta parte les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta luego muchachos